¡Suscríbete! 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 Guadupe Guadupe Open U.M.U. Guadupe 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 Uxxhu Babao, Loke Uxxhu Babao, Loke Uxxhu Babao, Uxxhu Baby Jujy, Uxxhu Baby Jujy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Asho abu kudera, abadala letufida, edalada edalupa, edu dasho obura Unyanyi pretos fatoru, abu kuleo mako Ehi ashe bajera yeho, para nileshe 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 Asho abu kudera, abadala letufida, edalada edalupa, edu dasho obura Yeni pecos maturu, abu kuleo mako Abu kuleo mako Abu kuleo mako Misebeu pa sholo Abu kuleo mako Yeni wide, asesebele mi Mutiba bebe, sumina beba, uya sofi Eshe wo, eshe wo Kama baku kuleo mako